playa ubero alto hola a todos nuestros amigos de la ruta 3 rd les estoy dando una vista de lo que es la playa ubero alto acá en república dominicana como pueden ver miren qué playa más hermosa en esta zona agua cristalina mucho oleaje y lo traigo ustedes gracias a la ruta 3 rd en la playa ubero alto en la zona de ubero alto república dominicana quería compartir con esta maravillosa vista darle gracias a dios por el privilegio de la hermosa arena tan hermosa olas que nos permite este pedacito de paraíso que tenemos en la pública dominicana les exhorto a suscribirse al canal si no lo han hecho a activar la campanita compartir los vídeos sobre todo agradecerle a todos ustedes por contactar con nosotros por entrar a nuestro canal muchas gracias un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!